En tiempos de contradicciones, el América tiene una distinta cada día. El exentrenador dice una cosa y el recientemente nombrado entrenador dice otra. ¿Cuál es la verdad tiene el América equipo y sobre todo el material humano para competir por el campeonato? Esos mismos jugadores más, por supuesto, los que se recuperan de lesiones, castigos, ¿pueden colocar al club al nivel del campeón Chivas? Ricardo Lavolpe dice que no. Miguel Herrera dice que sí. Ello no quiere decir que el América se quede con las manos vacías en el draft que comienza este martes en Cancún, pero el propio Herrera es claro y conciso sobre el asunto. Tenemos un tema económico que nos detiene. El América vive en los días donde Televisa cuida cada centavo de sus operaciones y se mantiene alerta de sus acciones en la bolsa de valores, más que del nivel del club del fútbol que representa la empresa. Se acabaron los tiempos de bonanza y despilfarro. El equipo tiene hoy un presupuesto y debe basarse en él, con lo cual tiene en apariencia cierta desventaja con respecto a otros clubes como Tigre, Rayados, Cruz Azul o el propio Chivas. Entre otras cosas, el Piojo ha regresado a Coapa porque, a diferencia de otros entrenadores, sabe hacer mucho con poco y entiende quizá mejor que nadie cómo sacar el mayor provecho a futbolistas que no parecen tener ni el nombre ni las condiciones para vestir la camiseta de un club de las dimensiones de la América. El Piojo está de regreso y difícilmente la América tendrá una figura mayor de peso que él. Él será la gran bomba de la América en el verano. Se habla de Guido Rodríguez, el mediocampista argentino del Tijuana, de Luis Reyes, el defensor del Atlas que ha sido llamado últimamente a la selección, pero la América sigue buscando algo que no tiene. Históricamente, estos siempre eran días de esperanza y de sueños para el americanismo. Había que ver qué traía desde Sudamérica Panchito Hernández. Y en épocas más frecuentes había espacio para jugadores veteranos caros como Zamorano, como el Piojo López y para otros que habían tenido cierto éxito y resonancia en la liga local, el caso de Salvador Cabañas y el propio Oribe Peralta. Hoy el América parece mucho más ocupado en adoptar o readoptar pronto el estilo donde más cómodos ha sentido en los últimos tiempos. El estilo del Piojo, Miguel Herrera.